Officer, en inglés CAO, Imagen Consulting Group, Imagen Pública Consulting Group, reconocimiento al mérito. Por su profesionalidad y entrega para mejorar nuestra imagen personal. Séptimo diplomado, Imagen Profesional a Locutores del Círculo de Locutores Dominicanos de la República Dominicana, Emilio Beltremen de Santo Domingo, República Dominicana, 20 de febrero 2016. Amén, lo recibo. Venga señorita Presidente. Tómeme esta foto con los dos. Y gracias a ustedes, quise hacerlo compartido, pero había muchos vampiros y quise hacerlo solo. Ah, pero dejaron la presidenta en el medio. ¿Cómo que? Sí, pero que estoy loco. Sí, pero que estoy loco.